Tras los recientes asaltos a punto de pistola que se han reportado contra establecimientos comerciales en la región policiaca de Aguadilla, las autoridades buscan dos posibles pandillas que operan en la región oeste. Según el agente Israel Colón Mercado, la división de robos del CIC de Aguadilla tienen en lupa a los asaltantes. Sabemos que es posible que existan dos gangas en específico. Entonces, estamos tratando de identificarlas, aún continuamos con dichas investigaciones. En lo que va de año, según la policía, se han reportado 10 robos menos que el año pasado en la región policiaca de Aguadilla. El más reciente incidente ocurrió el sábado en el negocio Vista el Salto, ubicado en la carretera 403 del municipio de Aguada. De acuerdo a la investigación, los asaltantes irrumpieron en el establecimiento de bebidas alcohólicas y antes de escapar, le causaron varias heridas al comerciante. Mientras el dueño del establecimiento, el señor Norberto González, se disponía a cerrar dicho negocio, llegaron cuatro individuos y una fémina, los cuales anunciaron el asalto, agrediéndolo, apropiándose de dinero y bebidas alcohólicas en el lugar. La esposa del dueño del negocio se negó a emitir expresiones ante las cámaras. No obstante, señaló que aquella madrugada, en momentos en que su esposo se disponía a cerrar la puerta del local, ella se percató que una guagua blanca estaba estacionada de frente al establecimiento, lo que le pareció sospechoso. Segundos más tarde, los cuatro enmascarados irrumpieron al negocio. Los cuatro varones portaban armas de fuego. Uno de los individuos con el arma de fuego agrede al señor Norberto en la frente y en la cabeza. Al resto del personal, a otro caballero la agreden en la cabeza también, la señora la tiran al suelo y continúan con el robo al comercio. Al marcharse del lugar, los sujetos hicieron una detonación con una de las armas que portaban, ocupándose en la escena un casquillo calibre .380. Para Noticias Bóledo se les informaron Frankie González y Meilina Andújar.